Hola mis queridos viajeros y viajeras, ¿cómo están ustedes? Por aquí estoy una vez más y vamos a ir a un sitio que se llama Terrassa vamos a ir a descargar unas bobinas que hemos cargado y les hago este vídeo porque me gusta la carretera es muy pequeña, hay muchas rotondas, redondeles o glorietas como lo quieran llamar, muchos en Alpaso y aquí está, se llama Terraza, vamos a ir para Terraza tenemos la salida aquí más adelante, hay que ir con mucha precaución, llevamos bobinas es una carga muy complicada, muy inestable, muy inestable a la hora de hacer tonterías si vas con cuidado prácticamente no se mueve, aparte va muy bien atadas las bobinas no tendría por qué moverse, pero ante la duda siempre ir con precaución, no hay prisa este es un trailer, no es un coche pequeño, no es un carro pequeño, es un trailer entonces vamos a hacer las cosas bien, despacito, con calma, con buena letra para que esto llegue a su destino en condiciones perdemos más, si no llega porque ya tendríamos que llamar a la grúa perdemos el viaje, en fin entonces nada, lo mejor es con calma, con paciencia mira que bonito, ahí al fondo se ve en la montaña de Serrati Montserrati, si no me equivoco es así, espero haberlo pronunciado bien ahí la vamos a ver, ahí al fondo lo ven, qué bonito paisaje mira esa montaña es un espectáculo, dicen que por dentro hay una montaña yo la verdad que no lo conozco, me gustaría, algún día haré un turismo por allí dicen que hay una basílica, no sé si es una basílica, una iglesia o algo pero bueno, se ve que es muy bonito eso y por aquí nos vamos a desviar ya en dirección a la terraza tenemos 6 kilómetros de recorrido, vamos a ver el tiempo que dura este video haciendo, bueno ya hemos andado unos 7 kilómetros vamos a ver qué tiempo nos tardamos a la fábrica y les comento que solo hay 6 kilómetros ahora mismo a la fábrica pero vamos a ver el tiempo que nos vamos a tardar ¿por qué? porque vamos a ir con precaución, despacio ha habido compañeros que no han atado a lo mejor las bobinas y se les ha caído y ha tenido que venir una máquina de arriba a cargarlas y eso ya es un problema, es un costo, es un peligro hay que llamar a la policía para que vengan a abrir el bar entonces para evitar todo ese tipo de inconvenientes lo mejor es lo mejor es ir despacio con cara, no hay prisa que tenga prisa que se vaya por la autopista o por el otro lado de momento vamos despacio y ya está si vamos vacío podemos aceptar un poquito el pie a lo que manda la velocidad aquí te pone a 50, pues vamos a 50 vamos a ver en este pedacito de tramo que hay que ya ahora son 5 kilómetros vamos a ver bonitos pueblitos, chalets vamos a ver bonitas calles, muy justas por cierto y como nosotros accedemos a ellos estamos en la ciudad de cataluña, esto es acá en españa barcelona aquí ya tenemos una señal en el suelo que son las bandas sonoras significa que vamos a llegar a una intercepción a una rotonda, a un cruce entonces hay que ir con precaución ahora empezaremos a subir la montaña es muy bonito, por eso quise hacer este video es muy 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 bonito, recomendado este video compártelo si quieres, dale un like, suscríbete al canal y ahora vamos a ver montaña para arriba que tal se nos presenta la subida vamos a ver que tal se nos presenta la subida mira como le cuesta al camión le cuesta mucho al camión porque claro, vamos cargados les voy a decir hasta el peso exacto llevamos 23.328 madre mía, 23.000 kilos 23.300 kilos es bastante peso mirar ahora lo bonito que es el paisaje esto hay que cogerlo con mucha tranquilidad las bobinas miren casi dos metros dos metros y algo entonces hay que tener mucho cuidado estos son pueblos muy bonitos en lo alto de Barcelona es increíble hasta por aquí las carreteras si ustedes ven son impecables limpias, totalmente limpias está todo bien señalizado vamos avanzando nos quedan tres kilómetros y medio vamos por aquí nos pone a 40 la velocidad porque es un puerto para arriba es un poquito complicado las curvas un poco cerradas a pesar de estar todo señalizado si ustedes ven aquí no se puede adelantar llevamos una línea continua doble línea continua y encima bueno, la del medio rojo significa pues eso para que tenga más visibilidad no cambiarse de carril por eso son las dos líneas continuas para no no poder adelantar ni nosotros aquí vamos para arriba tenía mucho tiempo que no venía para esta zona es muy bonito esto por aquí como ustedes ven es precioso estamos en lo alto de Barcelona a un lado en terraza mucho árbol mucho pino mucho vehículo también que van bajando detrás también llevo una cola tremenda bueno, vienen cinco vehículos detrás pero bueno es entendible vamos subiendo voy cargado está la fábrica aquí no tengo la culpa de que la fábrica esté aquí arriba pero la verdad que esto da gusto por eso yo siempre digo que yo disfruto de la conducción disfruto lo que me gusta que lo que me gusta hacer que es trabajar en el camión en el trailer porque conoces estos sitios mira en que trabajo tienes el privilegio de disfrutar estas montañas tan maravillosas estas vistas preciosas es muy difícil algún trabajo que sea a lo mejor el electricista que vayan por allí poniendo antenas y cosas de estas pero aún así no, yo es que no paro yo me muevo por lo recorro todo a esto se le llaman pueblos no se lo pierdan ustedes esto es un pueblo pueblo que tiene casas hermosas se llama pueblo tiene tiendas tiene supermercado tiene centro médico pueblo dice todo esto es muy bonito esto es muy bonito pero son pueblos que no hay una casa mala aquí son puro chalet esto cuesta dinero son casas adosadas son chalet aquí en lo alto está precioso esto es muy bonito digno de conocer visitar Barcelona siempre invito a hacer turismo a España siempre invito a hacer turismo a Barcelona ¿por qué? porque estamos ahora mismo en Barcelona si estuviera en otra comunidad haría lo mismo can santioguini se llama eso fíjate el nombre can santioguini tenía mucho tiempo que no venía por aquí las casas son bonitas son super bonitas ustedes habrán visto alguna por allí pero las casas yo que puedo ver derecha e izquierda están muy muy bonitas lo que pasa es que aquí en tiempo de frío tiene que ser un frío también pero que este pela aquí tiene que ser un frío mortal el tiempo de invierno ahora que viene el frío polar este madre mía aquí tendría que haberle pasado un poquito mal con el frío estamos a un kilómetro y el video lleva me parece que son ocho minutos o nueve no lo veo muy bien lleva diez minutos el video para hacer seis kilómetros imaginaros y la fábrica la tenemos al fondo y la actúa y la actúa de la actúa estas son plantaciones de uva esto de aquí es un restaurante bastante lujoso muy bueno por cierto tiene que estar yo no la verdad que no entraba pero los restaurantes normalmente son bastante caros pero la comida es vale la pena pagar es muy buena y aquí tenemos la fábrica donde vamos a descargar les mando un abrazo chicos bendiciones a todos portaros bien hacer el bien sin mirar a quien ok gracias por seguirme dale like al vídeo suscríbete al canal un abrazo bendiciones a todos se los quiere a todos